Hola gente, bienvenidos un día más a nuestro canal MJ Helpy. Aquí tenemos otro fascículo del halcón milenario. ¡Vamos allá! ¡Uy, qué chuchurría ha venido esta revista! Plase con plástico. Vamos a revisar bien las cosas, porque fijaos cómo ha venido la revista, ¿eh? Y tenemos... Estoy muy emocionado por todo lo que hemos hecho ya, ¿eh? El casco ventral. Volvemos al casco ventral a montar unas piececitas, parece ser. Antes de esto... ¡Ay, madre! Me está dando miedo lo que estoy viendo otra vez. Bueno, antes de abrir esto, tenemos que ir a por las torretas y el marco de la ventana. Vamos a dejar esto por ahora aquí, aparte. Aquí tenemos unas torres, ¿veis? Nos dicen el 46. Este es el 46. Esto por ahora lo vamos a dejar apartado. ¿Veis lo que os digo? Aunque estamos haciendo el el fascículo más adelantado, siempre nos mandan uno o dos atrás. Bueno, esto tiene que ir... Aquí tiene una pestañita. Ahí tiene una pestañita. ¿La veis aquí? Ahí. Tiene que ir justo en ese cuadrito de aquí. Ahí. Justo aquí. Vale, pues así iría. Vamos a pegarlo. Vamos a ponerle alrededor. Dejemos que seque un poquito y en principio ahí estaría. Bien puesto. Ha entrado bien la pestaña. Perfecto. ¿Veis la pestaña aquí? Siempre fijaos bien que entre, si no, se os puede salir. Bueno, ya hemos puesto esto. Ahora cogemos esta pieza de aquí. Y como un puzzle la vamos a poner ahí. La volvemos a sacar y la pegamos. Es pura maqueta esto, ¿eh? Pura maqueta. O sea, ahora ya sí que sí. Si alguien tenía dudas. Tocamos metal, tocamos PVC, tocamos plástico, cables, pura maqueta. Gente, ahí estamos. Ahí estamos. Bueno, por cierto, dad un buen like, suscribíos a nuestro canal por aquí abajo que es gratuito, activad la campanita y la fuerza os traerá a esta maqueta espectacular, ¿vale? Recordad que los vídeos los subtitula Mimi a más de 29 idiomas, que tenemos el Mazinger, que tenemos Gamers, Retro, de todo. Hay de todo en este canal, gente. No os lo podéis perder, ¿vale? Solo tenéis que hacer un clic y ya lo tenéis todo. Vale, en el siguiente plano, esto se quedaría así, ¿vale? Gente, mirad qué chulada. Es que a nada que le pongas queda muy bonito. Muy realista también. Y muchos detalles. Esta pieza estaría ya hecha. Ahora tenemos que encajar la torreta en el centro de la estructura del casco. Pero no tenemos los pernos de apoyo, porque esos pernos de apoyo vienen en el 50 y no sé cuánto. Mirad lo que es esto. Mirad qué maravilla de maqueta. No me cabe la maqueta en ningún lado. Y no llevo ni la mitad. Gente, estamos a punto de llegar a la mitad, ¿eh? Vale, yo lo que os dije el otro día, con un Porespan para que esté elevado y no hagamos fuerza sobre la estructura, ya que aunque lo veáis fuerte, no es fuerte. Tengo pruebas de que no es fuerte, ¿eh? Se rompe. El metal, el metal que tiene, el chassis se rompe. Entonces, vamos a ver. Esto iría tal que así. Mirad eso, madre mía, es que es una pasada. Me encanta, gente. Venga, vamos, mirad, mirad, ya la tenemos, ya la tenemos. Bueno, tenemos que encajar la torreta en esta posición y hay que alinear seis agujeros a los turnillos. Es decir, aquí tenemos los seis agujeros, ¿vale? Tres aquí, uno, dos y tres, y otros tres aquí, uno, dos, tres, seis. Bueno, en estos seis hay que encajarlos, ¿vale? Vale, pues vendría a ser así. ¿Vale? Este círculo de la torreta mirando hacia lo que es el pico de adelante. Fijaos, el pico que está ahí adelante, ahí lo veis, va así. Y ahora le voy a dar la vuelta y le voy a poner los seis tornillos. La verdad lo que nos dice es que pusiéramos aquí los pernos, que no tenemos, pero yo creo que lo voy a poder poner en algo blando, en un cojín, ¿vale? Voy a por un cojín y lo atornillamos. Ahí lo tenemos, gente. ¿Veis? Lo encajamos bien. Ya ha entrado. Porque los pernos, no entiendo, ¿por qué los dan diez fascículos más adelante cuando lo necesitamos ahora? Es que de verdad que no lo entiendo, pero bueno. Cosas de la editorial, me imagino. ¿Será que vale mucho cuatro tornillos? Pero bueno. En fin, gente, somos gente, nunca mejor dicho, de ideas claras, así que ante un problema, una idea. Y si funciona, mucho mejor. Por cierto, los tornillos los de siempre, ¿vale? Los otros los cables son los que van aquí, no la vayamos a liar. Vale, vamos a darles un apretón con este estornillador, sin pasarnos. Bueno, ya lo tenemos. Ahora sí que sí. Ahora sí que sí. ¡Eh! ¡Qué bonito, eh! ¿A que parece una toma de la película cuando pasa así el halcón? Alucinante, gente, alucinante. Quería comentaros cómo va un poquito esto. Dice que hay un montón de zonas donde se le puede dar, ¿vale? Y aquí nos dice las pinturas que tenemos que comprar, los códigos que tiene, ¿vale? En este caso sería todo de Tamiya, que es una marca bastante buena. Creo recordar que es japonesa. Y ahí, por ejemplo, ¿veis? Cómo le dan el efecto. Pero, por ejemplo, esto es lo que no me gusta. Este óxido, los raspones, no me convencen mucho. Esto no me gusta. Para mí lo afea. Hay gente que le gustará porque va más al realismo de la película. Pero no me convence oxidar la nave. Mirad, ¿veis? Aquí también cómo quedaría pintado. Bueno, de hecho, os voy a coger esta, que es la otra torreta, que va por, me parece que va por abajo, ¿vale? ¿Ves cómo está pintado los colores? ¿Ves? Esto sí me gusta. Pero no voy a envejecerlo. Y aquí nos dice unos ejemplos de cómo estaría tres imágenes del mismo detalle que demuestran el color, que va afectado según el método. Luego, claro, según como la quieras, de muy estropeada, menos estropeada, brillante, menos brillante, en fin. En este fascículo, en el 48, lo tenéis todo. Bueno, gente, tenemos aquí un vídeo extra de pintura. Sin yo tener mucho conocimiento, porque algunos lo llevan a unos niveles muy expertos. Vamos a pintar estos cuadros. Son tres cuadros, ¿vale? Que sería este de aquí en rojo, rojo mate. Este de aquí en gris. Y este de aquí en gris también. O sea, serían tres cuadros, ¿vale? No voy a oxidar, he dicho, nada. Solo lo voy a ir pintando según nos diga aquí. Aquí tengo la pintura rojo mate y la pintura gris, ¿vale? También. Bien, ahí lo tenemos. Vamos a empezar con el rojo. Vamos a hacer una cosa para no pasarnos. Le ponemos un poquito de cinta de carrocero. Así no mezclamos los colores, ¿vale, gente? Dicen que prevenir es curar, así que vamos a hacer caso. Vale. Tampoco tiene que quedar muy perfecto, puesto que hay que arañarlo, hay que rasparlo. Pero fijaos cómo queda aquí el dibujo, ¿veis? Yo lo voy a dejar solo cubierto. Extendemos bien la pintura y ahí lo tenemos. Vamos a ir a por el gris. Que este de aquí, vamos a pintarle. Este, que curiosamente, fijaos, termina aquí, ¿vale? Veis que es un cuadrado perfecto. Y ahí no. Pero es que aquí no hay, no delimita eso. Han hecho toda la pieza entera, todo el dibujo. Entonces también lo podemos poner ahí un poquito de cinta. O nosotros lo podemos pintar entero, ya como queramos. También os digo que esta es la parte de abajo, ¿eh? Esta parte es la que está abajo. Mucho no se va a ver. Yo lo voy a pintar entero, porque lo veo una tontería. Ahora, delimitar ese cachito. Si es entero, aquí es entero. Este de más bien la pintura. Y ahí tenemos el otro cuadrado. Vamos a quitar esta. Mirad qué bien queda, ¿eh? Qué chulada. Guau, cómo mola. Mira, vamos a utilizar la misma cinta. Vamos a poner aquí un trocito. Aquí vamos a poner otro trocito. Bueno, aquí todavía no, que no se ha secado. Vamos a ver, esperad un momentito. Bueno, todavía tenemos pulso, gente. Ahí estaría. Ahí tenemos nuestros tres cuadros pintados. Luego ya, quien quiera darle el efecto de raspón o quien le quiera dar mancha, negro, yo la voy a dejar así. Que no queda nada mal, ¿eh? Nada mal. Vamos a quitarlo. Ahí tenemos nuestra obra de arte. Bueno, gente, un vídeo cortito, rápido. Muchas gracias por seguirnos. Por favor, esos likes, suscribíos a nuestro canal por aquí abajo. Dar a la campanita, compartirlo. Y nos vemos el próximo vídeo. Que la fuerza os acompañe. Hasta luego. ¡Gracias! ¡Gracias!